Ya, dice Alexis Bravo, Silvio, habla en alemán. Sprechen Sie Deutsch. Esa vaina. Sprechen Sie Deutsch. Contra, por si acaso, contra. Contra, contra te va tu cocacho, ahorita te va a dar. O el qué, o el qué, están los mechados en vivo. Ya, dice Cóndor, te manda saludos la tía Lizura, dice Riquito. Lizura, no lo conozco. Dice que no la conozco, no sé a quién se refiere. A ver.